12 calles de la colonia José Navalán en Ticimín registran grandes avances en las obras de pavimentación, escarpas, pozos pluviales, señalamientos y el sistema de desagüe que se está realizando con una inversión de poco más de 6 millones de pesos. Los habitantes de la zona aseguran que con estas acciones que se están impulsando dan una mejor imagen a la colonia ya que aseguran estaba en completo abandono. Las obras ya habían sido solicitadas durante administraciones anteriores sin respuesta alguna. Las calles que están pavimentando la mayoría eran terracerías y algunas eran solo brechas donde la maleza cubría el paso. Actualmente se está colocando una cava de impermeabilizante y las escarpas poco a poco van tomando forma. Cabe señalar que estas cubrirán hasta la calle 22, mejor conocida como el periférico. También se entregará en la obra final la ampliación de la red eléctrica que en la actualidad llega hasta la calle 18. Esta ampliación traerá beneficios como el alumbrado público y también se está invirtiendo para la ampliación de la red de agua potable. Los trabajos deberán ser entregados a mediados del mes de enero. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.